¿Qué es lo que se ha tratado de encontrar sustancias novedosas que tengan la facilidad de reemplazar a la creatinina por los inconvenientes que tiene como un buen indicativo de la filtración glomerular? Productos secretados por los neutrófilos y las moléculas específicas para buscar filtración glomerular a nivel renal y la cistatina que se, por ejemplo, se han propuesto como sustancias que puedan llegar en un momento dado a superar a la creatinina como indicador de la filtración glomerular. Verdaderamente está muy dirigida la investigación hacia eso y en poco tiempo nada raro que alguna de estas sustancias tenga éxito. Algunos apoyan más unas que otras, hay mucha gente que apoya la cistatina C como un buen indicador de la filtración glomerular porque la cistatina C tiene algunas ventajas sobre la creatinina en lo que corresponde a que no sufre las alteraciones tan marcadas con la edad entonces es mucho más fiel que las mediciones de creatinina en el plasma. Entonces, esas son unas ventajas que uno va viendo sobre unas sustancias de eso, sobre otras. En eso todavía hay que esperar a que se hagan estudios de validación a nivel internacional y que se pueda ya francamente comercializar eso porque ya haya dado muy buenas indicaciones de que eso tiene éxito, que no varie tanto con la edad tampoco y con el sexo. Bueno, entonces eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Otro criterio que nosotros utilizamos es para qué nos va a servir esa curva que nosotros veíamos de la creatinina plasmática de acuerdo a la filtración glomerular. O sea, esta curva que nos puede indicar en cuanto a la creatinina plasmática. Nos puede indicar varias cosas. Primero, que aquí tenemos filtración glomerular del 100%, teóricamente normal. Y hay algunos pacientes que vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. Chronic kidney disease. Aquí tenemos que un paciente puede empezar su enfermedad renal crónica dañando algunas nefronas. Póngale que tenga el 100% de nefronas buenas y dañe un 20%. Quedan el 80% restantes y estas que están malas son reemplazadas por una hipertrofia compensatoria en la que estos tratan de hacer el trabajo de las 100% anteriormente citadas. Eso es lo que se llama hipótesis de la nefrona intacta. Y es bastante disciente porque mientras el daño no sea muy marcado, estas pueden llegar a compensar muy buena parte el trabajo de las que se murieron. Pero con el agravante que estas se van sobrecargando y eso va dando un círculo vicioso en que esto va a dar más hipertensión, como vamos a ver después en fisiopatología, hipertensión intraglomerular y va a dañar más el endotelio, va a hacer más daño a la membrana, va a progresar el daño verdaderamente de forma irreversible. Entonces la enfermedad reactrónica va a tener que atacar ese círculo vicioso de la manera que podamos. El hecho es que hay algunos pacientes, entonces acá que pueden presentar una enfermedad de daño renal y con el 80% todavía filtrar lo que antes filtraba este 100%. De la filtración glomerular no se va a detectar disminuida por debajo del 100% sino que son pacientes que van a presentar acá, de pronto es una alteración en el análisis de la orina, en el citoquímico o van a presentar una imagen de imagenología alterada, bien sea rayos X, una ecografía, algún examen que le indique a uno que haya posiblemente un daño renal o en unos rayos X pueden proveer unos riñones pequeños y atróficos que en muchos casos de falla renal crónica indicarán eso. Generalmente le encuentro unos riñones atróficos con excepciones de amiloidosis y de diabetes, pero en general eso pasaría. Aquí entonces, si yo mido la filtración glomerular ni siquiera me sirve porque va a dar buena, los neres de creatina van a dar buenos. Entonces, iniciando la enfermedad, muchas veces hay gente que tiene mayores de 90 mililitros minutos por 1,73 metros cuadrados de filtración glomerular y está simplemente con una orina alterada o con imágenes radiológicas o de otro tipo que nos indique que hay de pronto un compromiso renal. Ya cuando este mecanismo daña X número de nefronas que las restantes no son capaces de compensar la función de filtración normal de las 100% iniciales, entonces es que empieza la filtración a disminuir. Pero aquí verdaderamente empieza entonces lo que decíamos, un calvario, porque aquí puede haber una disminución hasta del 50% de la filtración glomerular y los niveles de creatinina no se han subido casi, son francamente tan pequeños la elevación que a uno lo despista. Entonces, en esto, aquí es donde uno dice, si yo quisiera ser muy preciso en saber cuáles son, si se está progresando la enfermedad en daños de filtración glomerular, yo no muevo, no debería medir francamente creatinina. En Plasma tendría que aplicar una ecuación de las que tuve que comparadas con un aclaramiento de inulina se han validado de esa forma. O sea, cuando hicieron la medición, la modificada del Dade-Renal-Decis ecuación y la ecuación de EPI, las tenían que enfrentar estas dos ecuaciones, compararlas con sujetos en los cuales yo le podía medir clírens de inulina para que estas fórmulas fueran bien representantes del clírens de inulina y yo pudiera de pronto utilizarlas acá. Ya uno pasado de una disminución de la filtración glomerular del 50, aquí la creatinina plasmática es muy buena guía de cómo estoy teniendo yo alteraciones en mi filtración glomerular. Pero acá entonces vemos que acá la determinación de filtraciones no es tan importante. Este es el curso que tienen generalmente la enfermedad renal crónica. Es una parte inicial en que no marca disminución de la filtración porque está hiperfiltrando las renifronas restantes y compensando. E incluso a veces hay hiperfiltraciones más allá de lo normal, como los diabéticos iniciando la enfermedad. Después una fase en esta parte de la curva donde hay una disminución progresiva de la filtración glomerular sin alteraciones casi de la concentración de creatinina en el plasma causal de ello, de que mientras estoy filtrando menos estoy secretando más creatinina. Y este aumento en la secreción de creatinina me está compensando el hecho de que estoy filtrando menos y no me está dejando visualizar una elevación plasmática de creatinina. Y aquí es cuando ya se agota el mecanismo de secreción de creatinina en el tubulo proximal. Y ahí sí, ya cuando ya no se puede secretar más porque eso tiene un mecanismo de transporte tubular máximo de secreción, la creatinina ya cualquier daño adicional que haya en la filtración glomerular se va a acompañar de un aumento progresivo en los niveles de creatinina en plasma. Pero es porque yo ya agota el mecanismo de secreción máximo como tal. Entonces eso es importante para nosotros guiarnos con esa idea. Ahora, hay que ser muy claros que estas ecuaciones se sacaron en un intento de hacer unas ecuaciones que intentaran ser buenos reproductores del clínus de inulina, no del clínus de creatinina. Entonces esas ecuaciones son buenas en ese sentido. Y por eso nosotros las aplicamos para tratar de, por lo menos, de evaluar cuánto daño renal tiene crónicamente un paciente y poder guiarnos en la clasificación de esos pacientes como tal. Entonces con esto, culminamos esta otra parte del análisis de la filtración glomerular durante todo el transcurso del inicio de la enfermedad renal crónica y su progresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!